Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Daniel Ortega, ese que destierra sin piedad, confisca, reprime, encarcela a sus rivales, impone un estado de terror y hasta ordena matar a sus opositores usando armas de guerra, es visto como el sultán de Nicaragua. Ortega, según el latinobarómetro, es un dictador que ya no disimula frente al mundo. El nepotismo, la concentración y repartición de la riqueza entre sus familiares y allegados, son algunos de los indicios que hacen ver al caudillo sandinista como el amo y señor del país, que en teoría debería dirigir, pero únicamente se aprovecha de los pocos recursos que tiene la nación. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. La corporación latinobarómetro, que año con año divulga un estudio sobre la situación de la democracia en la región, advierte que este 2023 Nicaragua no fue incluido. Temen que al sultán le incomode el trabajo de los encuestadores y mande a encerrarlos. Esa Nicaragua que ven es una Nicaragua en recesión democrática, donde prevalecen los personalismos, la debilidad de los partidos políticos que entregan a las personas encargos de responsabilidad, aún más poder, lo que se convierte en uno de los elementos más perversos que está socavando la democracia. Tienen el valor los sinvergüenzas de decir que quieren venir a cubrir las elecciones, si nos viven echando maldiciones. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asumen el país como su finca. Su propiedad, se sienten sus dueños, son amos y señores. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega, el sultán de Nicaragua, que ve al país como su hacienda. Marlin Balmaceda conversó con expertos que nos ejemplifican las acciones por las cuales el dictador nicaragüense es percibido como un sultán y qué está pasando en el país para que se asuma que la situación que padece es peor que la de Venezuela. Y la represión incrementó en 2018, cuando cientos de nicaragüenses se manifestaron contra el régimen político. Fueron meses de protestas donde más de 300 personas murieron. Acumula 16 años consecutivos en el poder. Se montó en la silla presidencial aprovechando pactos y reformas que le favorecieran volver como el jefe del Ejecutivo con un porcentaje raquítico de respaldo. No hay un paso atrás. En los 80 ya había estado una década al frente del país, aprovechando un contexto de guerra en Nicaragua. Entre sus estrategias para atornillarse en el poder estuvo la reforma a la constitución política en 2014, usando a sus diputados oficialistas y el casi nulo papel de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Así, Daniel Ortega, quien desde 2017 co-gobierna con su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia, se convirtió en el sultán de Nicaragua y en su sultanato acomodó a todos sus hijos en direcciones del Estado y a sus allegados los convirtió en testaferros para apropiarse del botín, del dinero de los nicaragüenses. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando a candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. El latinobarómetro, un estudio de opinión pública ante este panorama de decaimiento de las libertades en la nación centroamericana, definió a Ortega como el sultán del país. En los países islámicos, fundamentalmente en aquello que se llamaba el imperio otomano, lo que hoy es la actual Turquía, el término sultán se refería al gobernante, pero no solo a quien detentaba el poder político, sino también a quien tenía poder incluso sobre temas religiosos. Y en este sentido destaco precisamente la manipulación religiosa que hace el orteguismo para intentar vender que su régimen político es cristiano, socialista, solidario, cuando no cumple ninguna de esas tres características. No es cristiano porque persigue a la iglesia católica, no es socialista porque en realidad quienes componen el Estado y los allegados Ortega y Murillo son quienes más se benefician y no es solidario porque durante todo este tiempo y desde 2018 hasta la actualidad, realmente que están velando por sus intereses personales y no por el bienestar del país. El periodista nicaragüense Israel González Espinosa se remonta a la historia para explicar las razones por las cuales asumen al jefe del Estado nicaragüense como un sultán. El irrespeto a la institucionalidad, la concentración de poder, la persecución religiosa y la sumisión de los entes armados a sus designios demuestran esa afirmación. Panorama, al que ha llevado a Nicaragua bajo el método de la represión, sostiene nuestro próximo entrevistado José Antonio Peraza. Peraza ha sufrido en carne propia la violencia del orteguismo. Pasó encerrado y bajo aislamiento, en una celda reducida por 569 días. El politólogo fue acusado de traición a la patria y el 9 de febrero de ese año lo incluyeron en el grupo de 222 opositores que estaban en calidad de presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y luego se les ordenó eliminar su nacionalidad. Pero además el término del sultanato le cae muy bien a Ortega porque el sultán básicamente es el que manda y el que ejerce el poder sin ninguna contemplación, verdad, y sin tomar en cuenta ninguna de las instituciones de su país, simplemente es la voz que ordena y que mata y que define el poder político. En otras palabras, Ortega se ha convertido en un sultán, gobierna sobre mujeres y hombres sin ninguna contemplación y sin tomar en cuenta las instituciones. Básicamente esa es la expresión, digamos, en Occidente que se usa de un gobierno de un sultán, que gobierna de hecho y por lo tanto no consulta a nadie. La institucionalidad ha desaparecido. Por tanto, las condiciones democráticas del país están en su peor momento, yo diría que en décadas. El latinobarómetro advierte en su estudio de 2023 que Nicaragua no fue incluido. Los síntomas de represión han escalado a su máximo nivel y por tanto no podían poner en riesgo a los encuestadores. No sería la primera vez que Ortega manda a encarcelar a quienes se atreven a hacer consultas a la gente. El tirano no quiere que nadie responda lo mal que va el país ni el rechazo que su gobierno despierta entre la gente. Pero eso no fue impedimento para que ubicaran al país bajo la bota de Ortega como un sistema en recesión democrática, donde el caudillismo se coló a niveles máximos. El latinobarómetro no se equivoca. Hacer esa referencia es porque la realidad política que nos demuestra que hace rato, yo diría que desde inicios del 2021, Ortega ha cruzado un montón de fronteras que nunca había cruzado, ni siquiera en los años 80 que estábamos bajo la violencia de una guerra civil fratricida que todavía tiene impacto el día de hoy. En conclusión, estamos de acuerdo con el latinobarómetro. El índice democrático define que Nicaragua está por debajo de Cuba, incluso por debajo de Cuba en calidad democrática, muy cercano a Venezuela, y sin embargo Nicaragua está peor que Venezuela, porque en Venezuela todavía hay lucha política en la calle, todavía hay expresión de opositores. Hay la posibilidad de desarrollar unas elecciones en el 2024, algo que Nicaragua hace rato desapareció. Otro dato importante a destacar es que el latinobarómetro dice que Nicaragua es uno de los países que ya no participa de esta medición, de este estudio sobre la democracia, y es precisamente la carencia de seguridad para sus encuestadores y para la gente que pueda participar en esta encuesta, porque hay un control absoluto político de la población, y la gente tiene miedo de expresar sus ideas políticas. Y lo contraponía con el tema, por ejemplo, de la población de Venezuela, donde si bien existe un régimen autoritario, pero la gente no tiene tanto miedo de expresar una opinión. Ya vemos precisamente, la oposición sigue un proceso de organización interna con una dinámica muy especial en Venezuela. Ortega y Murillo han designado a sus hijos como asesores presidenciales, y además ellos son los que dirigen la batería de medios oficialistas y el canal estatal, diseñados para reproducir el discurso violento de sus padres. La pareja presidencial, desde 2007, se propuso aplastar a la prensa independiente para concentrar la información y divulgar únicamente lo que a ellos les convenga. Eso ha quedado claro con los más de 200 periodistas exiliados, las decenas de medios de comunicación cerrados y confiscados, los más de 600.000 connacionales que han tenido que huir, o los miles que han pasado por las cárceles andinistas en los últimos cinco años. Al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Al regresar, nuestros entrevistados analizan por qué Nicaragua está peor que Venezuela, gobernada por otro dictador amigo de Ortega, Nicolás Maduro. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Señora, no seas indiferente, le están robando al pueblo en la cara de la gente. ¡Únete, pueblo, únete, pueblo, únete! Las protestas sociales de 2018 desataron la rabia y sacaron el lado más inhumano de los Ortega Murillo. La inconformidad generalizada contra su régimen llevó a la implementación de un estado de violencia sin precedentes. ¡Vamos, vamos, vamos! Los dictadores usaron todas las armas posibles para exterminar a sus detractores. No se midieron y ordenaron matar, encarcelar, reprimir, hostigar, confiscar, amenazar y hasta desterrar a sus críticos. Estos hechos llevan a que Nicaragua solo se compare con Cuba, según el estudio, porque inclusive en Venezuela hay un leve respeto por los derechos humanos. Todavía hay medios de comunicación informando desde adentro y todavía hay opositores que pueden criticar a esa otra dictadura. En Venezuela hay campaña electoral. En Venezuela los opositores pueden salir a la calle. En Venezuela no se ha despojado todavía nadie de su nacionalidad, ni ha sido expulsado nadie de su territorio, ni se ha impedido que la gente regrese a su país. Por lo tanto, las condiciones, digamos, del índice y de la vigencia de la democracia, posiblemente Nicaragua es el país peor evaluado en el continente americano. En Venezuela existen algunos espacios de libertad dentro de los medios de comunicación, algo que no existe ni en Cuba y con una fuerza muy grave en Nicaragua, porque también en Nicaragua no solo tenemos una represión por temas políticos, sino tenemos una persecución religiosa en cierne. Entonces, el sultanato al que apelaba Latinobarómetro cuando se refiere al régimen de Daniel Ortega es que el mandatario y su señora esposa, Rosario Murillo, manejan el país como que si fuera una pertenencia personal, una propiedad privada. Y eso es muy peligroso porque quita a los ciudadanos sus derechos y convierte a los nicaragüenses de facto en súbditos. Como que Nicaragua ha pasado de ser una república presidencialista a una monarquía autoritaria, donde el señor Ortega y la señora Murillo ostentan todo el poder y no hay nadie encima de ellos, ni nadie hace contrapeso a ese poder autoritario. Eso es sumamente peligroso. La mafia que está organizada, ahí es el Vaticano. En la Nicaragua, a los pies de Ortega, no se ha salvado ni la Iglesia Católica. La institución tiene a seis religiosos presos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. El dictador orientó hasta congelar las cuentas bancarias de la entidad. No le perdona que haya sido una voz y consuelo para el pueblo en medio de la violencia estatal que no cesa desde 2018. ¿Cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!